Mi nombre es Carlos Peña Alver y junto a mi compañero Juan José Martínez vamos a realizar el siguiente experimento. Ascenso atmosférico. Para realizar el siguiente experimento necesitaremos un mechero, una vela, un vaso y un plato con agua, a la cual le hemos añadido colorante para que se vea el efecto. Ponemos la vela en el plato con agua y prendemos la mecha. Ahora ponemos el vaso encima de la vela y vemos el efecto. Ahora lo que va a suceder es que debido a la presión que ejerce el oxígeno agotado, el agua va a comenzar a subir. Debido a que se consume el oxígeno y la presión es menor dentro del vaso, la presión de fuera que es mayor empuja el agua hacia arriba.